Queridos hermanos, sean bienvenidos en este día para celebrar la liturgia de la pasión del Señor. Hoy es Viernes Santo. Nos acompañan el Padre José Gregorio, el Padre Miguel Ángel Ruiz, carnal, el Padre Cristóbal Araujo. Y juntos vamos a disfrutar con ustedes, a compartir esta celebración. Los invitamos a nuestros canales de YouTube, donde estaremos colocando las grabaciones, los evangelios, las enseñanzas, lo que hacen los sacerdotes. El Padre José Gregorio Medina lo puede buscar en Internet, al Padre Miguel Ángel lo puede buscar como Padre Carnal en YouTube, puede buscar al Padre José Cristóbal en Internet, en YouTube, como Padre Cristóbal. Y ahí estarán las actividades que se están realizando durante esta Semana Santa y durante todos los días. Hoy, la Iglesia nos invita a celebrar la liturgia. Hoy no hay misa en ninguna parte del mundo. Hoy solamente tendremos, en primer lugar, la postración, y usted lo va a observar. Llegaremos al frente del altar, que está desnudo, y vamos a postrarnos. Es decir, la frente en la tierra, el cuerpo en el suelo, en señal de adoración a Dios. Seguidamente, seguidamente iremos al altar para hacer lectura de la pasión del Señor. Primera lectura y segunda lectura y pasión del Señor. Después de la pasión, cada uno de los sacerdotes vamos a hacer el sermón de las siete palabras. Ahora, cada sacerdote va a predicar una palabra para que ustedes puedan meditar en su hogar el sermón de las siete palabras. Seguidamente, haremos la oración universal. Es decir, la oración por la Iglesia, por el Papa, por los judíos, por los cristianos, por toda la Iglesia y por todas las personas, por todo el mundo. Después, haremos la adoración de la cruz. Uno de los sacerdotes llevará la cruz y nos irá mostrando, descubriendo poco a poco a Jesús, para luego desnudar la cruz y tener a Cristo crucificado. Seguidamente, tendremos la sagrada comunión. Hoy, después de la comunión, vamos a tener a Jesucristo en el Santo Sepulcro y vamos a guardar silencio. Hoy es un día de ayuno. Hoy es un día de ayuno obligatorio. El no hacerlo es cometer pecado. Hoy es un día de ir a la Iglesia. Si usted no va, comete pecado. Por eso les invitamos a vivir esta celebración. Hay mucho silencio. Hay pocos cantos en silencio. Vamos a ir en procesión hasta el altar. Bienvenidos a esta celebración. Gracias. 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 Oración. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos que tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba tan desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Habituado al sufrimiento. Como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos. Y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso. Herido por Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones. Triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos. Todos andábamos errantes como ovejas. Cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban. Cuando lo maltrataban. Se humillaba. Y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador. Enmudecía. Y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia. Se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte. Por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores. A la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes. Ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes. Prolongará sus años. Y por medio de él. Prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma. Verá la luz. Y se saciará. Con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos. Cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Y con los fuertes. Repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte. Y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos. E intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no puedan yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto. Como un objeto tirado en la basura. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna, para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas, tomó un batallón de soldados y guardias, de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, A Jesús, el nazareno. A Jesús, el nazareno. Les dijo, Jesús, yo soy. Estaba también con ellos, Judas, el traidor. Al decirle, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, A Jesús, el nazareno. Jesús contestó, Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón, Pedro, que llevaba la espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, le cortó la oreca derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este conseco. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreca, le dijo, ¿Qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Ah, con que tú eres rey. Jesús le contestó, Tú lo has dicho, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlozado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado. Y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy el rey de los judíos. Pilato le contestó, Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, por eso se dijeron, No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba en su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús, que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vino, probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento, nos arrodillamos. Gracias. De pie, por favor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a ver de noche y traco unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos ahora a el sermón de las siete palabras, es decir, el momento de la humilía. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe para esta reflexión, digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestros corazones, de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. Amén. Jesús Nazareno, Rey de los judíos Jesús de las siete palabras y un grito Corazón, amigo, corazón, herido Corazón de Cristo Jesús yo confío en ti Perdónalos Padre, no saben lo que hacen Perdónalos Padre, no saben lo que hacen Corazón, amigo, corazón, herido Corazón de Cristo Jesús yo confío en ti Primera palabra Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen San Lucas capítulo 23 versículo 34 Jesús Viendo a las personas Que se habían embrutecido Que habían perdido el control Que solamente querían aplicarle un castigo Que compraron A Jesús pagándole a Judas Y Judas lo vendió Pensando que lo meterían en la cárcel Le darían unos azotes porque eran los castigos Al ver que las personas se habían salido de control A ver que las personas se habían salido de sí Se habían encarnizado Lo habían crucificado Y ya estaba muriendo Lo primero que dice es Perdónalos Padre Dios, perdónalos Porque se salieron de control Y no saben lo que hacen Ese grito de Jesús Es el mismo grito Del papá, de la mamá De toda persona Hijos, tíos, sobrinos, nietos Cuando ven a las otras personas Que se encarnizan Que les atacan Que quieren destruir Es el grito del hombre Cuando el sicario le está apuntando un arma Y está a punto de quitarle la vida Perdió el control Le pagaron por matar a una persona No supo lo que hizo Es el grito del niño En el vientre de su mamá Que al quedar embarazada Va donde el médico Y le dice Quiero interrumpir el embarazo Y el niño dice Mi mamá no sabe lo que hace Perdónala Padre Porque si supiera Que me va a quitar la vida No me matara Es el grito De las personas enfermas Sufriendo en los hospitales Cuando llegan las enfermeras Y los doctores Sin compasión Sin amor Con toda la rudeza del mundo Le curan las heridas Y aquellas personas gritan Y sufren El doctor no sabe del sufrimiento La doctora no sabe del sufrimiento El que cuida al enfermo No sabe por lo que está pasando Y por eso lo cura De cualquier manera Sin tener cuidado Es el grito De los hijos Huérfanos Olvidados por sus padres Que fueron y regalaron Y el niño dice ¿Y dónde estará mi papito? Mi papá, mi mamá No supo lo que hacía Nos regaló Nos dejó botados Y se fue Es el grito Que dan los niños Cuando tienen hambre Y les suena el estómago Y el papá En vez de darle comida Se jarta la plata En miche En vicio Y en pecado Y dice el niño Mi papito No sabe lo que hace Si supiera Mi papito Cuánta hambre tengo Me daría de comer Y aquí estoy Solito y abandonado En mi casa Y él con sus amigos Disfrutando Perdónalo padre Porque mi padre Mi papito No sabe lo que hace Mi mamá tampoco Es el grito De los hijos Cuando se sienten Descuidados Y abandonados Por sus padres Es el grito De los hijos Cuando sus padres En vez de hablarle Lo agarran A golpe Lo maltratan Les pegan Y después de una paliza El niño Entre lágrimas Va y lo abraza Y le dice Papá Mamá Te quiero Me has pegado Pero te sigo queriendo Ese perdón A los padres Porque no saben Lo que hace Es cuando la mujer Tiene a sus hijos Y el hombre Se encuentra La moza Y le dice A la esposa Ya no te quiero Usted cambió Ya te quiero dejar Vete tú Por tu vida Y yo me voy Por la mía Se encontró Una mujer nueva Y abandonó A su esposa Con sus hijos La tiró Y le dijo Adiós Pero también Es el grito Del hombre Que es abandonado Por su esposa Con sus hijos Cuando ella Por disfrutar De la vida Se va a otro lugar Es el grito De los ancianos Que están olvidados Que están en las camas O en los geriátricos Porque sus hijos Se fueron Se marcharon Y le dijeron Ahí te dejamos Botado Ahí te dejamos Abandonado Y dice El anciano Y dice El papá y la mamá Dios Perdona a mis hijos Porque tanto No saben lo que hace San Lucas Capítulo 23 Versículo 34 Conmigo estarás Hoy en el paraíso Conmigo estarás Hoy en el paraíso Corazón Corazón Amigo Corazón Herido Corazón De Cristo Jesús Yo confío en ti En la segunda palabra De Jesús Encontramos A un hombre Que es misericordioso Y que nos invita A cada uno de nosotros A estar con él En el paraíso Por eso La palabra Nos invita A vivir A estar Con Jesús San Lucas En su capítulo 23 Versículo 43 Encontramos Realmente Te digo Que hoy estarás Conmigo En el paraíso Este hombre Este malhechor Que había sido Condenado Sin saber Su situación De pecado Su situación De condena Y escuchamos A veces En el orgol público Que dicen Es el ladrón bueno El ladrón que crucificaron Al lado de Jesús A su derecha Llamado Dimas Donde es el mismo Jesús Quien Lo está invitando A participar Del paraíso Es decir De la vida Eterna Y queridos hermanos Cuantos De nosotros Con nuestras Acciones Con nuestra Manera de ser Y de pensar Podemos En vez De estar cerca De Jesús Al lado De Jesús Nos alejamos De esa presencia De Jesús El paraíso Para cada uno De nosotros Tiene que significar Ese encuentro Y esta semana Santa Que estamos Celebrando Nos tiene que Llevar a nosotros A ese camino Que nos va a conducir Hacia Cristo Y podemos Recordar El sufrimiento De las madres Por sus hijos Pero también El sufrimiento De los pueblos Que están Martirizados Lacerados Donde el corazón Llora Lágrimas De dolor Al ver A sus hijos Sufrir Jesús Dice estas palabras A este ladrón Para proclamar A cada uno De nosotros Que también Podemos Encontrar Un paraíso En medio De nuestros pecados En medio De nuestras flaquezas Y por lo tanto En esta palabra Vamos A vivir En la misericordia De Dios La humanidad Nos invita Es a juzgar A señalar A criticar Pero hoy Jesús Solamente Está diciendo Desde hoy Realmente Estás conmigo En el paraíso Una persona Llega y dice Usted es ladrón Usted es matón Usted es Drogómano Usted es Prostituta Y puede llegar A nuestra mente Cuando llevaron A aquella mujer Ante Jesús Y pregunta El que esté libre De pecado Que lance La primera piedra Y todos Comenzaron A retirarse Y dejaron A esta pobre mujer Que iba a ser Apedreada Pero también Encontramos A este hombre Que estaba siendo Culpado Pero ustedes Y yo De que podemos Ser culpados Señalamos Queremos Tiranizar A la gente Criticarla Difamarla Calumniarla Hoy Hoy En esta palabra Jesús No le está Reclamando A este ladrón Y usted ¿Por qué lo crucificaron? ¿Y usted ¿Por qué está Al lado mío? ¿Usted ¿Por qué lo trajeron A cumplir Esta pena De muerte? Es lo que nosotros Día a día Estamos poniendo En práctica Criticamos A la gente Martirizamos Y no solo Las personas También estamos Criticando A los sacerdotes Cuando comete Un error Cuando comete Una falla De inmediato Lo señalamos De inmediato Estamos haciendo Como ese pueblo Esos hombres Que llevaron A esta mujer Para condenarla Hoy Jesús Nos está Demostrando A nosotros Que hay que ser Misericordiosos Tuvo compasión Tuvo misericordia Y yo Le digo A la gente Ustedes ¿Saben quién Fue el primer Santo De la iglesia? Y se miran Unos a otros Y preguntan ¿Y quién Fue padre? Y yo le digo Pues yo tampoco sé Pero el primer Santo De la iglesia Fue canonizado Fue hecho Santo Por el mismo Jesús No le dijo Mañana Ni pasado Mañana Sino le dijo Desde hoy Estarás conmigo En el paraíso Ustedes y yo Estamos invitados A aceptar A Cristo En nuestro corazón Buscándolo Desde Lo más profundo De nuestra conversión Practicando El bien Y evitando El mal Ahí está tu madre Ahí está tu hijo Ahí está tu madre Ahí está tu hijo Corazón Corazón Amigo Corazón Herido Corazón De Cristo Jesús Yo confío En ti Tercera palabra De Cristo En la cruz Mujer Ahí tienes A tu hijo Ahí tienes A tu madre Nos lo presenta El evangelio De san juan Capítulo Diecinueve Versículo Veintiséis En adelante Esas palabras Que hemos escuchado En la proclamación De la pasión Del señor De este día Viernes Y dice la palabra Junto a la cruz De jesús Estaban su madre Dice san juan Junto a la cruz De jesús Estaban Su madre La coloca ella En primer lugar Porque Es De una manera directa Ella Quien le dio vida Al salvador Lo trajo en su seno Después de decirle El sí A Dios Quien lo cuidó Quien lo protegió Quien estuvo allí En el día a día Y también escuchando Su palabra Presente en la vida Pública De jesús Pero En ella En ese momento También se cumplen Aquellas palabras Que le dijeron Que una espada Le atravesaría El alma Esa tercera palabra Es importantísima Pero también De un carácter Muy significativo Porque es ver A una mujer Pero no a una mujer Sino a una madre Ver 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 Como Tienen Crucificado A su hijo Ver A una mujer Allí Arrodillada Mirando Mirando al cielo Pero en ese cielo Ha visto también A su hijo Crucificado Y Jesús En medio de todo El dolor De todo el martirio Ve a su madre Ve a su madre Pero no la llama Madre Sino que le dice Mujer Porque madre Ya lo está Contemplando Allí Crucificado Pero la llama Mujer Mujer Para no agobiarle Aún más El dolor De esa espada Que está Atravesando Su alma Y por eso Le dice Mujer Ahí tienes A tu hijo Para que no Quede sola Va a quedar Sola Esta madre Porque su esposo Ya no estaba Estaba viuda Ya no iba a tener Quien velara Por ella Y por eso Desde la cruz Hace un acto De entrega Un acto De amor El señor Y le dice A su madre Mujer Ahí tienes A tu hijo Y es interesante Como El mismo Jesús Se va a referir A quien está Al lado de María Al lado de su madre Y le dice Ahí tienes A tu madre Se refiere A ella Como mujer Esa mujer Que Dios llamó Para ser La madre De su hijo Esa mujer Que es bendita Entre todas Las mujeres Y que la entrega También A esa persona Que está Junto a ella Y también Le dice A esa persona Que está allí A ese hombre A ese discípulo Ahí tienes Ahí tienes A tu madre Y dice La palabra Y desde aquella hora El discípulo Se la llevó A vivir con él Importantes Palabras Que no debemos Dejar pasar Porque Jesús A vivir A vivir Con nosotros A vivir En nuestra vida Y que podamos Aceptarla Como nuestra Madre Y orar Por todas Las madres Del mundo entero Dios mío ¿Por qué Me abandonaste? Dios mío ¿Por qué Me abandonaste? Corazón Amigo Corazón Herido Corazón De Cristo Jesús Yo confío En ti Cuarta palabra Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has abandonado? La encontramos En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 27 Versículo 46 Mirando el crucifijo Como dice un verso Español A mi Cristo Roto Lo encontré En Sevilla Para entender La vida Tenemos que Detenernos Delante Del crucifijo Y decirle ¿Qué estás Haciendo Carnal? El Verbo De Dios Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros ¿Qué hiciste Tú Para estar Ahí Con los brazos Abiertos Y yo aquí Libre Poder mover Andar Caminar Y tú Crucificado Y lanzar Esa expresión Y no sé Si mirando Al cielo O solamente Deteniéndose Hacia la tierra Sus ojos Para decir Dios mío Dios mío ¿Por qué ¿Por qué Me has Abandonado? ¿Cuántas Veces Te has Sentido Así? ¿Que Estás Solo? ¿Que Nadie Te acompaña? ¿Dónde Están Los amigos De Jesús? ¿Cuántas Personas Estaban Ahí En la Montaña Del Gólgota? En ese Cerrito ¿Dónde Quedaron Los Milagros? ¿Dónde Estaban Los que Abrían Las Puertas Y Decían Oh Sana Bendito El que Viene En el Nombre Del Señor Esa Expresión De Jesús Que Dice Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Me has Abandonado? Carnal ¿Qué estás Haciendo? Te lo está Diciendo A ti Que Lo has Abandonado Una Vez Que Has Encontrado Fortuna Que Has Encontrado Amor Que Supuestamente Has Manifestado O has Tocado La Puerta De Una Felicidad Ficticia Y Le has Dado La Espalda Al Que Subió A la Cruz Aquel Que Entregó Todo Multiplicó El Pan Y Bebió Del Agua Del Pozo De Aquella Samaritana Y Tú ¿Qué Le has Dado A Jesús? Envuelto Como en una Sábana Mirando en su Entorno Jesús Con los brazos Abiertos Ven que Solo se ríen Y se burlan Sus amigos Están Callados Callados No Hablan Pero si Los enemigos Aplauden Ahí está El rey De los judíos Que desesperación Que desesperación Tan grande En que El hijo De nuestra Santísima Madre Siempre Virgen María Está Clavado En la Cruz Y Y ella Y ella Y ella Madre Dolorosa Traspasada Y Lágrimosa Ve a su Hijo Clavado Está Llora Se cumple La palabra De Simeón Una Espada Te Traspasará El corazón Es un Momento Para Reflexionar Y no Dejar De ver El rostro De Cristo Que nos Pide Que no Le Abandonemos Y que Valió La Pena El Esfuerzo Y el Amor Del Padre Que no Nos dejó Bajar Al Infierno Sino Que Él Desprendiéndose Un Instante Porque El mal Y el Infierno No Pueden Convivir Con El Bien No Nos Abandona Que Estás Haciendo Carnal Dijo Tengo Sed Y dio Un Fuerte Grito Dijo Tengo Sed Y dio Un Fuerte Grito Corazón Amigo Corazón Herido Corazón De Cristo Jesús Yo confío En ti Quinta palabra Tengo Sed Y ante la petición De Jesús De estar sediento La respuesta La respuesta Fue Vinagre No fue Agua No fue Algo Natural Fue Algo Ácido Amargo Y ese Tengo Sed Es Lo Mismo Que Hacen Las Madres Cuando Ven Que Sus Higos Son Unos Desobedientes Son Unos Groseros Son Unos Vividores Le andan Robando Se andan Portando Mal Y dice La mamá Dios mío Tengo sed De que mi hijo Cambie Y el pelado Le da Vinagre La sigue Robando La sigue Estafando La sigue Insultando Maltratando Y no ayuda En un carrizo En la casa Es el grito Del padre A Dios Que dice Dios mío Tengo sed De que mis hijos Valoren Lo que les doy De que mis hijos Amen De que mis hijos Quieran De que mis hijos Aprecien Y valoren El esfuerzo Que hago Al trabajar Por ellos Y al contrario Los hijos Le dan Vinagre A los padres Le desobedecen Dañan Las cosas No las cuidan No las valora Porque nunca Nunca Le costaron Es el grito De la mujer Que dice Dios ¿Por qué me diste Es un esposo Tan sinvergüenza Tan vagabundo ¿Por qué me diste Un esposo Que no me da Agua Me da vinagre Me lastima Me hiere Me insulta Me trata mal Me dice De cualquier cosa Menos cosa bonita Tengo sed De que mi esposo Cambie Y mi esposo Me da Vinagre Es el grito Del esposo Cuando la mujer Al llegar a la casa Lo recibe Con maltratos También Y dice El esposo Dios Tengo sed De cambio De esta mujer Ayúdala a cambiar No es agradecida Con nada Nunca Nunca Se complace Con nada Nunca Está contenta Parece Que le hago La vida Imposible En vez De darme Agua En el matrimonio Me da vinagre El dar vinagre Es lo que nosotros Estamos haciendo Con las personas Que amamos Que queremos Que necesitan De nosotros Es el grito Hoy día De Venezuela Que clama A Dios Dios Tengo hambre Dios Quiero un trabajo Digno Dios Quiero que mis hijos No se vayan Dios Quiero amor Quiero paz Quiero vivir en libertad Y tenemos Y tenemos A un gobierno Que le ha dado A Venezuela Vinagre La hace llorar La hace sufrir Le quita la comida Le quita el gas Le quita el combustible Hace que los hijos Se vayan Porque no hay oportunidad De trabajo Es el grito De los venezolanos Allá en el exterior Sufriendo y padeciendo Llevando y comiendo Y tomando Vinagre Porque los gobernantes No han hecho su trabajo Como debe ser Es el grito también De los fieles En misa Cuando vienen A la iglesia Y vienen a escuchar La humilía La reflexión Y el padre En vez de darle Palabra de Dios Le da vinagre Los grita Los trata mal Los corre Los humilla Y en vez de predicar La palabra de Dios Habla cualquier pamplinada Y dicen los fieles Dios Queremos que nos des Palabra Queremos que nos des Agua Y los curas Dándole vinagre No confiesan No hacen misas No escuchan a la gente La parroquia necesita Del sacerdote Que le dé agua Y el padrecito Le está dando vinagre Pero es el grito Del obrero Trabajador Que tiene un jefe Que en vez de pagarle El sueldo a la hora Que en vez de pagarle Las horas extras Que en vez de darle Lo que necesita Y le están pidiendo Le roba el dinero Lo maltrata Le da vinagre Le es indiferente Si quiere Trabaje Si no Lárguese Para su casa Total Aquí tenemos Quien trabaje Aquí tenemos Quien está Cuando Cristo Pidió agua Le dieron vinagre Amargo Ácido Que no es para tomar Y es lo mismo Que hacen las personas Cuando nosotros Tenemos una necesidad Y nos dan la espalda Es el grito De los pobres Que hoy día Dicen adiós Dios No tenemos ropa No tenemos muchas cosas Y nosotros Cuando regalamos algo A un pobre Le damos lo roto Lo escocido Lo viejo Lo peor Y el pobre dice Gracias Dios Porque llegó algo Pero que no le va a durar nada Y no le va a servir para nada El darle vinagre A alguien Es hacerle la vida imposible El darle vinagre A alguien Es amargarle la vida El darle vinagre A alguien Es hacerlo Para dañarlo Para destruirlo Y es el grito Que hoy Jesús dice Cuando siente sed Cuando está sediento Y le dan vinagre Amargura Le dan de todo Menos algo bueno Para comer Algo bueno Para tomar Que esta palabra Quinta En la que enseña Que en vez de agua Le dieron vinagre Nos ayude a nosotros A dar cosas buenas A las personas Todo está cumplido Y entrega su aliento Todo está cumplido Y entrega su aliento Corazón Corazón Amigo Corazón Herido Corazón De Cristo Jesús Yo confío En ti Sexta palabra De Cristo En el suplicio De la cruz Todo Está cumplido San Juan Capítulo 19 Versículo 30 Había allí Un jarro Lleno de vinagre Los soldados Sujetaron una esponja Empapada En vinagre Con una caña De hisopo Y se la acercaron A la boca Jesús probó El vinagre Y dijo Todo está cumplido Todo está cumplido Es lo que nosotros Debemos decir también Al final de cada día Que el Señor Nos regala Si hemos cumplido Con la tarea Si hemos cumplido Con lo que se nos ha Encomendado En medio De nuestra vida El todo está cumplido Es si hemos sido Obedientes De llevar a cabo Lo mandado Por el Señor Predicar la palabra Para evangelizar Dar también Esa buena noticia A los demás Si en medio De nuestra vida En la edad Que tengamos Podemos ver Nosotros Que hemos cumplido Con lo mandado Por Dios Con lo mandado Por el Padre Que es Cumplir su palabra Que es Escuchar su palabra Que es llevar a cabo Todo lo que el Señor Nos ha enseñado Los mandamientos El poder también Anunciar La buena noticia A los demás Será que Podemos nosotros decir Será que todo Está cumplido Todo se ha dado Todo se ha ejecutado El Señor El Señor Ha cumplido Una misión Ha venido En obediencia En obediencia Al Padre A morir Para darnos A nosotros La salvación Y por eso Él dice Todo Está cumplido Y cada uno Y yo Y tú También puedes decir Todo Está cumplido Desde el lugar Donde estás En medio De tu trabajo En medio De tu servicio En medio De la pastoral En medio Del ministerio Donde estás Será que también Se puede decir Todo Está cumplido La tarea Está realizada De buena manera Con un corazón Humilde Con un corazón Servicial Con un corazón Sencillo O será Que todavía Nos falta Para cumplir La tarea Nos hemos Flojeado Nos hemos Pereciado Nos cuesta Mucho predicar Nos cuesta Mucho evangelizar Nos da flojera Orar Nos da flojera Hablarle a los demás Acerca de la palabra De Dios Porque es que Nosotros Tenemos que cumplir Con una tarea Con una misión Que se nos ha Encomendado Para que también Nosotros Podamos decir Como el Señor Todo Está cumplido En la preparación Que debemos tener Ya que si partimos Antes De terminar La tarea No Hemos Cumplido Con lo que Se nos ha Encomendado Por eso Queridos hermanos Queridas hermanas A la luz De esta Sexta palabra Que podamos Nosotros También discernir En nuestra vida En nuestro ser Si hemos cumplido Y tú como papá Has cumplido Tu rol de padre Has cumplido Tu rol de madre Has cumplido Con tu rol De hijo Si eres el jefe Estás cumpliendo Con tu rol De servir También a aquellos Que te ayudan En el servicio Que tú estás Llevando adelante Será que también Puedes decir Todo está cumplido Y tú como trabajador Será que también Puedes decir Al final De cada servicio De cada trabajo He hecho Lo que tenía Que hacer Lo he cumplido Me siento feliz Contento Porque lo he llevado A cabo Nosotros como sacerdotes También en medio De nuestro servicio Será que podemos decir Hemos venido Haciendo un buen trabajo Hemos venido Cumpliendo Con lo que se nos Ha encomendado Eucaristía Sacramento Pero especialmente La predicación De la palabra Especialmente La enseñanza A la luz De la palabra De Dios Será que también Podemos decir Todo está cumplido En medio del servicio Donde tú estás En la iglesia En la pastoral A la cual tú Perteneces Será que también Puedes decir He hecho Lo que tenía Que hacer Todo está cumplido Todo se ha llevado A cabo Jesús Lo ha cumplido Todo Por eso Él dice Todo Está cumplido Ya que En obediencia Vino también A morir Por nuestra salvación Y que podamos Nosotros también Aprender A morir Para poder rescatar También Para Dios Todo lo que se ha venido Dando Y hemos venido dando En medio De nuestra vida En tus manos Padre Yo pongo Mi espíritu En tus manos Padre Yo pongo Mi espíritu Corazón Amigo Corazón Herido Corazón De Cristo Jesús Yo confío En ti Séptima palabra Padre Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Evangelio De San Lucas Capítulo 23 Versículo 46 Padre Si acuerdan ustedes Como él Cuando andaba Libremente Nos enseñó A comunicarnos Con el que lo envió Abba Papito Aquí estoy Viendo a mi Señor Crucificado Que lleva Más de tres Horas Clavado En la cruz Desangrándose Gota A gota Para morir Por mí Es la frase Más suave Que lanza Al viento Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Que es muy distinta A la cuarta Palabra Dios Mío Dios Mío ¿Por qué me has Abandonado? De Mateo 27 46 Es la unión Hipostática La divinidad Y la humanidad Que se expresa Ante nosotros Ese misterio Se abre En la cuarta Es el hombre Y en esta séptima Palabra En la misma Divinidad Es Dios Con aquella Armonía En que Suspira Y vence A la muerte Así Como La hija De Jairo El hijo De la viuda De Naín O el mismo Lázaro Que llevaba Cuatro días Putefacto La muerte Se acerca Con respeto A la cruz Porque el mismo Hijo de Dios Le da permiso Para transformarnos Como lo hizo Con nuestros hermanos Que habían Sido arropados Por la muerte Y se levantaron Para hacernos Uno con él Y poder manifestar Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Que en la hora De nuestra muerte No la veamos Como una enemiga Sino como El pobre De Asís Francisco Que desde El primer instante Comenzó a llamar La hermana La hermana Que me une A Cristo La hermana Que me lleva A la resurrección La hermana Que me permite Ver la gloria Padre Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Carnal Y tú Que estás haciendo Has reflexionado Acerca de la muerte Te has puesto A pensar Como Jesús Desde la cruz Sin temblar Sin maldecir Nos mira Como yo la abrazo Como la recibo Tendré la oportunidad De pedir perdón Y darle gracias En todo momento Por esta historia Que me ha regalado De conocerlo Y poder Vivenciar Y testimoniar Mediante La fe Que el Hijo De Dios Me ha amado La muerte Es una ganancia Cristo No doblegó Su cabeza Para morir Él Primero Bajó la cabeza Y después Espiró Carnal ¿Qué estás haciendo? Queridos hermanos Ahora pasaremos A la siguiente parte Después de la liturgia De la palabra Viene la oración Universal El sacerdote Va A invitar Al pueblo A orar Por la iglesia Por el papa Por el pueblo El padre Invitará Con una Lectura breve A orar Y después El padre Hará la oración Esto se llama Oración universal Donde nos dicen Por quien vamos a orar Y después Hacemos la oración Por la santa iglesia Oremos Queridos hermanos Por la santa iglesia De Dios Para que nuestro Dios Y Señor Le conceda la paz Y la unidad Se digne Protegerla En toda la tierra Y nos conceda Glorificarlo Como Dios Padre Ognipotente Con una vida Pacífica Y serena Dios Todopoderoso Y eterno Que en Cristo Revelaste Tu gloria A todas Las naciones Conserva La obra De tu misericordia Para que tu iglesia Extendida Por toda la tierra Persevere Con fe Inquebrantable En la confesión De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por el Papa Oremos también Por nuestro santo Padre El Papa Francisco Para que Dios Nuestro Señor Que lo escogió Para el orden De los obispos Lo conserve A salvo Y sin daño Para bien De su santa iglesia A fin de que pueda Gobernar Al pueblo Santo De Dios 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 Todopoderoso Y eterno Cuya sabiduría Gobierna El universo Atiembre Favorablemente Nuestra súplica Y protege Con tu amor Al Papa Francisco Que nos diste Para que el pueblo Cristiano Que tú mismos Pastoreas Progrese bajo su cuidado En la firmeza De su fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por el pueblo De Dios Y sus ministros Oremos también Por nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Por todos los obispos Presbíteros Y diáconos De la iglesia Y por todo El pueblo Santo De Dios Dios Todopoderoso Y eterno Que con tu espíritu Santificas Y gobiernas A toda la iglesia Escucha Nuestras súplicas Por tus ministros Para que con la ayuda De tu gracia Te sirvan Con fidelidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los catecúmenos Oremos también Por los catecúmenos Para que Dios Nuestro Señor Abra los oídos De sus corazones Y les manifieste Su misericordia Para que mediante El bautismo Se les perdonen Todos sus pecados Y queden incorporados A Cristo Señor Nuestro Dios Todopoderoso Y eterno Que sin cesar Concede nuevos hijos A tu iglesia Acrecienta la fe Y el conocimiento A los catecúmenos Para que renacidos En la fuente En la fuente bautismal Los cuente Entre tus hijos De adopción Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por la unidad De los cristianos Oremos también Por todos los hermanos Que creen en Cristo Para que Dios Nuestro Señor Se digne Congregar Y custodiar En la única iglesia A quienes procuran Vivir en la verdad Dios Todopoderoso Y eterno Que reúnes A los que están Dispersos Y los mantienes En la unidad Mira benignamente La grey de tu hijo Para que a cuantos Están consagrados Por el único bautismo También los una La integridad De la fe Y los asocie El vínculo De la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los judíos Oremos también Por los judíos Para que A quienes Dios Nuestro Señor Habló primero Les conceda Progresar Continuamente En el amor De su nombre Y en la fidelidad A su alianza Dios Todopoderoso Y eterno Que confiaste Tus promesas A Abraham Y a su descendencia Oye Compasivo Los ruegos De tu iglesia Para que El pueblo Que adquiriste Primero Como tuyo Merezca llegar A la plenitud De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los que no creen En Cristo Oremos también Por los que no creen En Cristo Para que Iluminado Por el Espíritu Santo Puedan ellos Encontrar El camino El camino De la salvación Dios Todopoderoso Y eterno Concede A quienes no creen En Cristo Que caminando En tu presencia Con sinceridad De corazón Encuentren La verdad Y a nosotros Concédenos Crecer En el amor Mutuo Y en el deseo De comprender Mejor Los misterios De tu vida A fin de que Seamos testigos Cada mes Más auténticos De tu amor En el mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los que no creen En Dios Oremos también Por los que no Conocen A Dios Para que Buscando Con sinceridad Lo que es recto Merezcan Llegar Hasta Él Dios Todopoderoso Y eterno Que creastes A todos los hombres Para que Deseándote Te busquen Y para que Al encontrarte Descansen En Ti Concédenos Que En medio De las dificultades De este mundo Al ver Los signos De tu amor Y el testimonio De las buenas obras De los creyentes Todos los hombres Se alegren Al confesarte Como único Dios verdadero Y Padre De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los gobernantes Oremos también Por todos los gobernantes De las naciones Especialmente Por nuestro país Venezuela Para que Dios Nuestro Señor Guíe sus mentes Y corazones Según su voluntad Providente Hacia la paz Verdadera Y la libertad De todos Dios todopoderoso Y eterno En cuyas manos Están los corazones De los hombres Y los derechos De las naciones Mira con bondad A nuestros gobernantes Para que con tu ayuda Se afiancen Toda la tierra Un auténtico Progreso social Una paz Duradera Y una verdadera Libertad religiosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los que se encuentran En alguna tribulación Oremos hermanos Muy queridos A Dios Padre Todopoderoso Para que libre Al mundo De todos sus errores Aleje las enfermedades Alimente a los que Tienen hambre Libere a los encarcelados Y haga justicia A los oprimidos Conceda seguridad A los que viajan Y un buen retorno A los que se hallan Lejos del hogar La salud A los enfermos Y la salvación A los moribundos Dios todopoderoso Y eterno Consuelo de los afligidos Y fortaleza De los que sufren Escucha a los que te invocan En su tribulación Para que todos Experimenten En sus necesidades La alegría De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Vamos a la siguiente Parte de esta liturgia Vamos ahora A hacer La adoración De la cruz Los padres Irán A buscar Los sirios Irán a buscar La cruz Y la van a traer Aquí al frente El sacerdote Vendrá por el camino Diciendo Mirad El árbol De la cruz Donde estuvo clavado Cristo La salvación Del mundo Y todos vamos a decir Venid Adorémosle Eso lo hará Al inicio Al medio Y al final Y luego haremos La adoración De la cruz Es decir Le daremos Un beso Y estaremos Meditando El misterio De lo que sucedió Con la Santa Cruz Vamos a la procesión Venid Adoremos El árbol De la cruz En donde estuvo Clavado Cristo El salvador Del mundo Venid Adoremos Adoremos Venid Adoremos El árbol De la cruz En donde estuvo Clavado Cristo El salvador Del mundo Venid Adoremos Adoremos Venid Adoremos El árbol De la cruz En donde estuvo Clavado Cristo El salvador Del mundo Venid Adoremos Ahora los sacerdotes Nos vamos a acercar Para hacer Un gesto De adoración De respeto A la Santa Cruz Es decir Darle un beso En aquel lugar Nos vamos a colocar Al lado de la otra cruz Cristo Cristo y su cruz La salvación Triunfaremos Nuestra gloria Es la cruz del Señor De quien viene Nuestra salvación Él es vida Y es resurrección Cristo y su cruz La salvación Triunfaremos Triunfaremos Cristo y su cruz La salvación Triunfaremos El que quiera Venir Tras de mí Que se niegue Y renuncie A su yo Que me siga Abrazando A su cruz Cristo y su cruz La salvación Triunfaremos Cristo y su cruz La salvación Triunfaremos Luego vamos a continuar Con la comunión Les quiero recordar a todos Que estamos en Viernes Santo Usted en su casa Puede también Buscar el crucifijo Con su familia Hacer un acto Penitencial Hacer un acto De arrepentimiento Hacer el Santo Rosario Leer la Palabra de Dios Y darle un besito A la cruz Estamos adorando El misterio De la cruz Donde Jesucristo Entregó su vida Por nosotros Colocaremos la cruz En su lugar Y vamos a ir al altar Colocar el mantel Ustedes ven que el altar Está desnudo Colocaremos el mantel Colocaremos los sirios Y traeremos La sagrada comunión Y después de la comunión Bueno colocaremos El Santo Sepulcro Que vamos a tener Aquí al frente Para poder nosotros También orar Ante el Santo Sepulcro Los 33 credos El Santo Sepulcro El Santo Sepulcro San đio El Santo Sepulcro Lasatuto Y después de la USA El Santo Sepulcro seemed a haber El Santo Sepulcro Queridos hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu piedad me aproveche para la defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 Amén. 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 Amigo y te alabo, Padre en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloria, la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ustedes de su casa, vamos a hacer la oración para que podamos nosotros durante este momento guardar silencio. En la parte tenemos, en la parte de atrás, el santo sepulcro, Jesucristo ha muerto. Y nosotros guardamos luto, guardamos silencio. La iglesia guarda silencio a partir de ahora. Es un día de ayuno, es un día de oración, es un día de limosna, no es un día para hacer bulla, es para que usted vaya a la misa, para que vaya a la iglesia donde se hará la liturgia, es para que usted guarde silencio y respeto de la Semana Santa, el día más sagrado, el día de hoy. Por eso, los invitamos, allá donde usted está en su hogar, incline su cabeza, nosotros los sacerdotes levantaremos nuestras manos y haremos la oración por el pueblo. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que has conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba su consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a rezar los 33 credos ante el Santo Sepulcro. Nosotros vamos a ir rezando con ustedes para que entre todos podamos hacer la oración. El credo es la profesión de la fe, es lo que nosotros creemos. Vamos a acercarnos para observar el Santo Sepulcro y hacer nuestra oración. Decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. 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 CREO EN DIOS PADRE TODOPODEROSO CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA CREO EN JESUCRISTO, SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO NACIÓ EN SANTA MARÍA SIEMPRE VIRGEN PADECIÓ BAJO EL PODER DE PONCIO PILATO FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS Y SUBÍ A LOS CIELOS Y ESTÁ SENTADO A LA DERECHE DEL PADRE Y DESDE ALLÍ A DEVE VENIR A JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS CREO EN EL ESPÍRITU SANTO EN LA SANTA IGLECIA CATÓLICA EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS EN LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS Y EN LA VIDA ETERNA AMÉN Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos, asentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso Y halló en juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna AMÉN Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está asentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna AMÉN Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació en Santa María siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está asentado a la derecha del Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna AMÉN Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y halló en juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna AMÉN Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna AMÉN Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está asentado a la derecha del Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna AMÉN Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está asentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso Y halló en juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna AMÉN Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna AMÉN Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, siempre Virgen Padeció Bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está asentado a la derecha del Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna AMÉN Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está asentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso Y allá hay en juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y la vida eterna AMÉN Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna AMÉN Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, siempre Virgen Padeció Padeció Bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está asentado a la derecha del Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y allá en el juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está asentado a la derecha del Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos En la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y halló en juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está asentado a la derecha del Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos En la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y halló en juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Al tercer día resucitó entre los muertos Y subió a los cielos Y está asentado a la derecha del Padre Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y halló en juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor